¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal ataque de Frank Cuesta al rey de España por Pedro Sánchez y es que no le está gustando nada la intervención del rey a la hora de ser políticamente correcto. Al final creo que es una situación bastante comprometida para el rey Felipe. El hecho de que son dos poderes distanciados, lo que es la monarquía de lo que es ser el jefe del gobierno, en este caso presidente del gobierno, bueno, no lo estoy justificando, puede llevar parte de razón en el sentido de que le ponga cara agria, creo que ya en alguna ocasión creo que lo ha hecho, pero no obstante quiere otro guiño más, al menos lo que da a entender en este vídeo que vamos a ver a continuación. Necesita un guiño quizás un poquito más importante, vamos a ver exactamente qué es lo que dice Frank Cuesta en relación a Pedro Sánchez y al rey Felipe. Un buen gesto del rey sería dejar de sonreír al hijo de puta que tenemos ahí al mando, sería un buen gesto que ese rey, ese jefe del estado, cada vez que tiene que recibir a Pedrito el de Marruecos, que en vez de sonreír y darle la mano como si fuera un amigo, le pusiera cara de perro. Insisto, esto es de hace tres semanas, es verdad que me lo han pasado ahora, es de hace tres semanas y desde entonces sí ha habido algún gesto, como habéis visto la semana pasada, de cuando juraba por el cargo, pues lo miraba con cara... Yo creo que eso fue un gesto, aparte de que él no esté a gusto, pero creo que eso fue un poco sobreactuado por parte del rey Felipe, como diciendo, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, al acuerdo que habéis llegado con esos grupos independentistas, pienso en mi opinión. Le diera la mano por respeto y le dijera, siéntate ahí, ¿qué quieres? Venga, ¿ya has terminado? Venga, para afuera. Y ni una puta sonrisa. Eso sería un jefe del estado que respetaríamos todos. Me hace gracia por la forma, por la forma de expresarse, ya sabéis que Franco está muy claro hablando, pero me hace gracia porque, hombre, al final, con las malas formas pierde un poco el fondo. Es el problema de las personas que, bueno, hablan así, que con las malas formas, pues se pierde el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión lo entiendo, entiendo el enfado de Fran, pero entiendo también que hay otra forma de decirlo, ¿no? Quizás un poco que llegue más a todo el mundo sin tener que utilizar cierto vocabulario, ¿no? Porque nos están sacando a todos el lado republicano esta semana. A mí, si un rey no vale para nada, más que para que las niñas vayan a clase de geografía, que le den por culo al rey, a la reina y a todo el mundo. Él es el que nos tiene que defender hoy. Él es el que vive como Dios desde que nació. Ay, es que sí, ha tenido una preparación. Los cojones. La gente se tiene que levantar a las seis de la valla todos los putos días para ganar 600 euros. Totalmente. Él no. Totalmente. No, no. En eso, a ver, sí, insisto. En el fondo estoy de acuerdo. Pero en la forma es como creo que se confunde. Pero estoy bastante de acuerdo en buena parte de lo que dice en este vídeo. Que es cortito, pero intenso. Pero intenso. Bueno, mi gente, espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!